El presidente francés Emmanuel Macron estimó que las fuerzas aliadas que luchan contra el Estado Islámico en Siria e Irak, de las que forma parte Francia, podrían terminar con el grupo terrorista en los próximos meses. En un discurso pronunciado en una base militar francesa en Abu Dhabi, el jefe de Estado galo reconoció que todavía quedan numerosos focos terroristas en los dos países, pero se mostró convencido de que el final del Estado Islámico está cerca. En referencia a los atentados de París del 13 de noviembre de 2015 cometidos por un comando del Estado Islámico, Macron afirmó que Francia y sus aliados han vencido al grupo. Recordó que los ataques sobre París fueron planificados, organizados y encargados desde la ciudad siria de Irak, Notimex.